Hola corazones y bienvenidos al mejor canal de entretenimiento, en donde las risas y los buenos ratos están asegurados. Hoy te traigo divertidos y embarazosos momentos en el gym. Déjame tu comentario y estaré gustosa de responderte. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Besos a montones. Al parecer a este hombre se le cruzaba y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. La chica por su belleza no pasa desapercibida y aunque muchos aparenten desinterés, siempre terminan viendo. Estaba a punto de su fallo muscular pero quiso presumir un poco más y terminó doblada por el peso. No hay nada que un alma solidaria no pueda ayudar a resolver, inclusive en el gimnasio. Estar bien asesorado cuando no sabes cómo hacer un ejercicio te evitará dolores y hasta hacer el ridículo. ¡Suscríbete y activa la campanita! Cuando te pasa algo ridículo pero quieres aparentar como si nada y terminas así. Esto pasa cuando te quieres exigir al máximo pero tus músculos ya están muy cansados. Si quieres practicar pole dance asegúrate que el tubo no esté resbaloso con tu propio sudor. Recuerda ir bien descansado al gimnasio para que no te la pases roncando como este hombre. Más que un ejercicio esta mujer al parecer quería aliviarse el dolor de espalda. Después de esto lo pensarás dos veces si tu amiga te propone alguna locura. A pesar de su voluntad la fuerza de sus manos ya no le permitió terminar la última rutina. Se tomó muy literal la expresión paso a paso pero esta vez fue demasiado lento. No olvides poner tu buen ánimo y swing a todo lo que hagas. Si te ha gustado este video dale like y comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarme tu comentario que estaré gustosa de leerlo. Me despido hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!